Un vídeo que realicé sobre el juego Y entonces aquí pues tengo unos accesos directos de barcos y almacenes Y aquí el compañero Manu Sam pues me hace una pregunta ¿Por qué salen iconos del astillero y de los dos barcos en la parte inferior central de la pantalla? ¿Tienen algunas funciones específicas? Bueno, son accesos directos, yo aquí se los he puesto Les he descrito para que valen También he puesto aquí una imagen Para saber cómo hacer para configurarlo Y también pues realizado un tutorial Aquí estoy en el juego Y aquí abajo en el centro aparecen las dos barras de acciones Las cuales pues yo tengo puesto pues barcos, ciudades Pero podemos poner lo que queramos Podemos poner esto, vamos a quitar por ejemplo este barco Y ponemos este edificio Por ejemplo Si nos vamos a cualquier otro sitio Le doy, veis Nos trae inmediatamente a la zona que nos interesa Pero esto solamente va a estar disponible Siempre y cuando lo configuremos desde la ventana de interfaz Y tenemos que activar esto Dos barras de acción También podemos configurar el juego para que aparezca solamente una O incluso deshabilitarla por completo Yo también tengo activado esto Menú del botón secundario Que también nos puede proporcionar acceso directo A lo que creamos Oportuno Dependiendo del desarrollo de la partida Pues algunos iconos serán más importantes que otros Esto pues es igual Quitamos al comerciante occidental Occidental, veis Y lo podemos volver a colocar Y volvemos al tipo Sencillamente el icono que lo representa Pues aquí Yo tengo puesto aquí lo que es la pipeta El modo de construcción Las ciudades Esto también lo podemos conseguir Por ejemplo Quitamos esto Esto aparece en todas las ciudades Esto es muy importante Porque cuando llevemos bastante tiempo jugando Pues vamos a tener gran cantidad de barcos y de ciudades Y entonces este es un elemento bastante importante Si lo quitamos de aquí ¿Dónde está esto? Pues esto aparece aquí Le damos aquí Y es esto Este icono Ciudades, flotas y ejércitos Y lo volvemos a colocar Yo ahora mismo estoy intentando conseguir un logro No recuerdo ya cuántos torneos tengo que organizar Para que el juego me dé unas cuantas de gemas Pues esto hacemos igual Quitamos un barquito Ponemos el edificio Aquí Y ya esté donde esté Pues directamente Me dirige y puedo realizar Organizar los torneos con más facilidad Esto no sirve solamente para nuestro edificio Sino también para cualquier Quitamos esto Cualquier edificio que creamos oportuno ¿Veis? Porque este es de Este es de un enemigo Incluso de barcos también Enemigos O de los Enemigos O de ¿Veis? Ahora lo hemos Hemos Directamente situando lo alto del icono anterior Pues lo hemos quitado Y puesto este otro nuevo Este es de De un jugador del sistema No es nuestro Bueno y ya para terminar Creo que es conveniente Por si alguno no lo sabe Que esta barra que tenemos aquí también De información Aquí arriba Pues también podemos poner Los recursos que creamos oportuno Y así tener esa información También rápidamente Y no tener que acceder Pues al almacén Para ver Que cantidad Que cantidad tenemos Sino que inmediatamente aquí Pues nos aparece esa información Pues nada Ya despedidme Y tan solo Desearos que disfrutéis Con este Maravilloso juego Que para mi Pues sigue siendo Mi favorito Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!